Dice que hay muchos que no entran al reino de los cielos porque no se han arrepentido, porque no juzgan. No, la Biblia no nos dice a nosotros que no juzguen. La Biblia nos dice que no, que no condenemos a nadie. Pero déjenme decirles que aquí todo el mundo está condenado. El problema es que cuando recibimos a Cristo, le damos lugar a Él, entonces nos libramos de la condenación. Pero todo empieza por el arrepentimiento. El mejor regalo que usted le puede dar a nadie en la Navidad es decirle arrepiéntete de tus pecados. Para que conozcas a Cristo y puedas tener una celebración y puedas tener un cumpleaños y una fiesta. No importa las luces que usted ponga, no importa lo que usted se viste, no importa lo que usted gaste. Si usted lo hace porque Cristo vive en su corazón, tan sencillo como eso, podemos hacer lo que querramos. Si el motivo es correcto, reunirnos con la familia y disfrutar que la familia de Cristo, que la familia está yendo a Cristo. Que le hemos hablado a la familia de Jesucristo. Que ahí vamos a hablar de Jesucristo y darle las glores de Jesucristo y vamos a testificar de Jesucristo. Hermanos, aquí hay cristianos que se reúnen con la familia y no se habla de Cristo. No se le da de nada, pero se le da la Navidad en familia. Búsquense lo más emoción. Tenemos que testificar de Cristo. En la Navidad testificamos a nosotros. ¿Con qué? Lo regalo. Yo me regalo, le regalo a los demás. Pero ya han puesto a pensar qué le regalamos a Jesús. ¿Qué le regalamos a Jesús? A aquel que dio su vida por nosotros. Porque también, otra sugerencia importante y última es que tenemos que poner nuestra riqueza al servicio de Jesucristo. Ya empezó el pastor. Yo sabía que si no hablaba del dinero y la riqueza, entonces no terminaba bien bueno. Bueno, pero eso fue lo que hicieron aquellos sabios. Eso fue lo que ellos sabían para adorar al Señor, no que lo necesitaran. Aunque lo vieran en un peceo, en medio de los animales, le trajeron regalos. La gente todo esto para regalarse a Jesús y para regalarle a los demás. Si te regalan, te quiero. Si no me regalan, no te quiero. Y si regalo, pues entonces la Navidad fue buena. Si no te pude regalar, y se mete en un olvido. La cosa es en enero, cuando vean las cuentas de la tarjeta de crédito. O, si compró un tanque y le cogieron la tarjeta de crédito, pues entonces el llanto va a ser doble. Pero es una locura. Es una verdadera locura. De lo que se ha convertido, y nada, dirigido, centrado, enfocado, la verdadera razón que es Jesucristo. Nuestra riqueza al servicio de Jesucristo. Mira lo que dice ahí, en este momento lo voy a mencionar Mateo 2. Mateo 2, los versículos del 10 al 11. Mateo, porque Lucas no nos da muchos detalles de lo que hicieron los sabios. Pero si tenemos otro evangelista que nos completa la historia, en Mateo 2. Los versículos 9 y 10 nos dicen, y habiendo, y ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Otros que alaban a Dios los sabios. Bueno, hay gente que se cree que ellos son sabios de verdad, que ellos no necesitan alabar a Dios. Ellos van a venir y sentarse con esos huevos, se ponen a cantarle a Dios, porque dicen que están contentos, porque Dios vive en su corazón. Los sabios se regocijaron con gran gozo y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se regocijaron con gran gozo, todavía no habían visto al niño. O sea, creyeron por fe. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y vidra, que eran las cosas más valiosas que se podían recrear en aquella época. Cada una con su significado. Oro, incienso y vidra. Pastor, yo no tengo más de lo que doy. ¿Ya? ¿Cuántas horas tú tienes en ti? ¿Cuántos dones tú tienes? ¿Qué por ciento tú le das a Jesús? ¿Qué por ciento tú lo dedicas a esa relación con el cumpleañero? ¿Quién te da derecho a celebrar la Navidad? Si tú ni hablas con él, si tú no lees su palabra. Si tú, eh, 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 pastor, yo lo que le das a Dios. ¿Estamos hablando de dinero? ¿Estamos hablando de dinero? ¿Tú tienes celular? ¿Tú tienes tableta? ¿Tú tienes televisor? ¿Cuánto haces con esas cosas para el servicio de Jesucristo? ¿Lo alabas con eso? ¿O el celular y esas cosas son lo que te sacan de la iglesia? ¿Lo alabas con todas esas cosas? Piensen para ustedes a todos los que tenemos. Somos ricos. ¿Lo alabas con tu vista? ¿Lo alabas con las cosas que oyes, con las cosas que ves, con las cosas que dices? Todo el mundo tiene riqueza. Todo el mundo tiene oro, incienso y mirra. ¿Pero qué le damos a Jesucristo? No, no. El regalo es para la gente. Esa es una de las televisaciones más grandes que hay. Le regalas a la gente. Si la gente no cumple años. ¿El cumple años? ¿El cumple años de Jesucristo? ¿El cumple años de Jesucristo? Yo no puedo gozar de una postada como usted. En el sentido de que usted camina con Cristo. Yo quiero que usted camine con Cristo. Yo le conozco a usted. Quiero que usted tenga una Navidad cristiana. Porque estoy celebrando. Yo estoy celebrando que Cristo me da. Pero, ¿para qué lo demás? Una vez en una iglesia donde estaba. Bueno, la primera iglesia, la otra vez. Decidieron en la Navidad. Todo el mundo hacer un regalo a ese día. Habría que ver un regalo. Bueno, este año vamos a darle. Yo le voy a dar con lo que quiera la gente. Dándole al Señor. Ya sea, regalo para la obra. No se admitían cosas. O sea, pudieran usar el pastor ni nadie. Cosas para la obra. Hubo gente que regaló un director. Hubo gente que le dio dinero para los misioneros. En Navidad, le voy a comprar a los misioneros. Pero hubo gente. Sin embargo, le regalaron a mucha gente. Pero a Cristo. Dos pesos, tres pesos. Más tu regalo para el Señor. Dios es amor porque regaló a su hijo. No es donde usted vaya a congregarse, donde usted vaya a reunirse, donde usted vaya a tener una fiesta. Es el que vino a la tierra. Es la razón de la verdadera Navidad. Pero vivimos preocupados con riquezas para nosotros. Para nosotros y para nosotros. El Señor en Lucas, en el mismo capítulo 12, nos dice, vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Ni estéis ansiosos porque estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Saben lo que estamos esperando? Si no podemos regalarle a nadie porque estamos muy mal, estamos esperando a ver que nos regalen. Y nos ponemos tan contentos porque normalmente no hay algún billetico. Y de ese billetico, ni diez manos. No, no, porque ese es un regalo, sino que diez manos. Es un concepto que tiene mucha gente. Buscar el reino de Dios, dice allí. Y todas estas cosas, o sea, le han añadido. No es que nosotros no trabajemos, ni busquemos, ni tratemos de suplir las necesidades de nuestra familia. Es que lo primero es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es arrepentirse, primeramente, para entrar en el reino de Dios. Hay que dejar todo lo que dice Phil Robinson, el programa de los padres, dinastía de los padres. Hay que buscar lo que dice él, hay que dejar lo que dice ahí Corintios, no es la carta de los Corintios, la primera carta. Lo que dice Romano, que es pecado, no nos va a impiden entrar en el reino de los cielos. Bueno, qué fiesta, qué Navidad sin Cristo. Qué Navidad sin mencionar a Cristo, sin alabar a Cristo, sin darle un lugar a Cristo, sin identificar a Jesucristo. Es lindo el tiempo por el hecho de que Dios vino al mundo. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Y si vino al mundo y murió por usted, y usted no le ha puesto, no le ha abierto el pesebre, no le ha puesto nada de un lugar. Y si usted no habla de él, usted no está celebrando. Tan sencillamente usted va con la corriente, como el pecado muerto. Usted va con la corriente. Piensen conmigo, todo lo que se dice en los comerciales, todo lo que se pone en las tiendas, todo lo que se pone en las portales. ¿Qué por ciento habla del nacimiento de Jesús? ¿Cuántas casas ha hablado? Nosotros lo dejamos en un video de una casa de esa que le ponen música, y las luces van al compadre la música. No había una sola decoración de la casa que tuviera que ver con el nacimiento. Ni una estrella, ni un pesebre, ni nada. Una guitarra, cuatro muñecos verdes, un Santa Claus. ¿Y Cristo dónde está? Vamos, una genuina Navidad es celebrar que Cristo vino al mundo, que tenemos una relación con él y por él. ¿A usted no se le ocurre celebrar el cumpleaños de alguien que usted no conoce? Pues es que usted lo conozca, son buenos a presidentes, pero tengo una relación con él. Yo conozco a mucha gente de los que, yo sé lo que son, yo los conozco muy bien. Pero celebrar el cumpleaños de él, no pasa que la gente no habla, el interés de la gente no celebrar el cumpleaños de Jesús. La venida de Dios al mundo, eso es lo que hace la época diferente, eso es lo que hace la época distinta. Una genuina Navidad es darle lugar a Jesús, es testificarle a Jesús, es alabar a Jesús, y es ponerle la riqueza al servicio de Jesús. Tiempo, perdón, al servicio de Él. Yo sé que no le va a quitar todo lo que usted tiene para que usted quede sin nada. Usted lo pone a su servicio y Él usa lo que puede usar. Y le dice usted que el resto sea un maestromo adecuado. Nadie le está pidiendo a nadie que, la Escritura dice, a la iglesia a los primeros tiempos, vengan lo que tengan para que den limones. El limón, no está pidiendo a nadie. Entonces no me damos nada a Cristo. ¿Estamos listos para ir a la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta de quién? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos cuando nos sentamos a las mesas? ¿Qué celebramos cuando nos sentamos a las mesas? Y son gente que vive alejado de Dios, en pecado. Y, oh, qué contento, se ponen con los regalos, como regalos. Y como les gusta los postales, y como les gusta el que les gusta los otros. Y tú no vas a gozar de alegría. Hay otros que le dicen, no, 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 no. Imagina tú, no puedo hacer nada de eso. Si no puedo hacer lo que yo quiero, no hay Navidad. Sí, hay Navidad, tenga lo que tenga, pase lo que pase. Porque Dios vino al mundo de todas maneras. aunque tú piensas lo que tú piensas, aunque tú creas lo que tú creas el hecho es que el cumpleaños no es para que tú celebres lo que tú quieras celebrar es el cumpleaños la venida de Dios al mundo con eso en mente hermano yo los invito a tomar medidas a tomar pasos vamos a celebrar la Navidad la Navidad genuina saben como se celebra la Navidad ¿cómo debería sentir una fiesta navideña? empezando en el mismo primero de enero empezando hoy la próxima Navidad si usted recibe a Cristo hoy, la próxima Navidad va a ser completamente diferente si usted debería lo conoce no porque se lo mencionaron como que lo dice la Biblia si usted lo conoce, usted le entregó sus hijos se arrepintió su pecado le invitó a ir a pesebre de su corazón usted va a saber lo que es disfrutar de una Navidad pero a veces nos metemos en la fiesta y a veces nos asombramos y a veces tú ves la televisión y la gente le dice ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que está pasando? a veces, ¿saben qué? la guerra que se ha desatado en contra de las cosas cristianas mucha culpa la tenemos nosotros los cristianos ¿saben lo que dice la gente que no crea allá afuera? son una partida mentiroso ¿santa Claus? ¿qué tiene que ver el santa Claus con el nacimiento de Cristo? ¿qué tiene que ver todo lo que hace de la fe? ¿qué tiene que ver? nada de lo que hacemos tiene que ver con la verdadera razón de la Navidad y nos echan cara dicen que nació en diciembre, dicen que nació en diciembre y nos echan en cara muchas cosas que son reales pero nosotros sí sabemos con qué celebramos los que tienen una relación personal con Él los que Cristo vive en su corazón y Él les ha cambiado su vida los que le alaban, los que le dan lugar los que identifican de Él los que le ponen la riqueza a su servicio sí tienen razón para celebrar y lo vamos a celebrar y lo vamos a celebrar gloria a Jesús pero ¿qué hay con usted que está celebrando sin haberle invitado a ella a su corazón? ¿qué hay con las personas que? bueno a celebrar pues a celebrar me invitaron ¿ustedes nunca han sido invitados a una fiesta? ¿ustedes no conocen a este tipo de fiesta? a la gente que cumple años a mí me encantaba la fiesta yo no conocía de que cuando llegué a la fiesta ¿y quién es que cumple años? ¿y quién es el novio? ¿qué es eso? pero yo estaba a la fiesta la fiesta era comida eso era la cajita de la seguro de Nino con las roquetitas con las cuellas y los que hay que ir a comer a veces yo ni conocía de la fiesta eso nos pasa a los cristianos y eso nos pasa a la gente evidentemente a los cristianos no van a ir a pasar pero ¿qué hay con aquellos que no conocen en realidad que Cristo vino a un mundo? pero bueno si usted no quiere aceptar a Cristo ¿qué? cumplídense de celebrar cumplídense de celebrar porque ese mismo que hace esta época la más especial lo va a juzgar lo va a juzgar y le va a decir apartado de mí se lo va a dar al fuego del mundo ese que la gente dice que lo cambia todo también no va a poder cambiar pero no lo necesito ese un día la gente va a ver como juez y se va a parar delante de él y le va a decir no 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 se acabó la fiesta ahora al fuego del mundo yo no creo que eso sea lo que nadie dice porque la gente lo que hace es la gente lo que le gusta es el niño ¿sabes por qué? el niño no habla de pecado el niño Jesús no dice nada que nos ofenda el niño Jesús no nos pide cambiar la vida el niño Jesús no nos dice que nos va a condenar pero lo dijo antes de venir el niño lo dijo el mismo y lo dijo después que el niño creció esa fue su prédica recuerden el Mateo cuando comenzamos la prédica Jesús comenzó arrepentidos ah donde el niño crece y dice que va a juzgar y dice que va a venir por su iglesia y dice que va a mandar a aquellos que no han creído al infierno ah ya ese no nos gusta entonces lo que hacemos es envolvemos el nacimiento y lo vendemos a edad y al año que viene lo volvemos a sacar porque nos gusta el niño el niño nos ofende el niño no es como el pastor que dice esas cosas que repite las cosas que dijo Jesús no, no el niño nos ofende el niño es algo que nos mira todo por igual y que hay con lo que dijo el niño que hay con lo que pide el niño que hay con lo que el niño dice seguirme a mi buscar de mi creer en mi que hay con eso bautizarse en el nombre mío que hay con eso o es que el niño era importante cuando era niño pero cuando llegó a la edad se lo vio loco entonces era la pobería no Dios encarnado Dios encarnado le ha invitado a usted a su corazón tiene usted razón para celebrar su gran espero que sí con el Padre te alabamos te damos gracias por tu corazón te damos gracias porque sabemos Señor que ella no debe esa base te doy gracias porque yo sé que de una manera u otra todos han escuchado que hay una verdadera razón para celebrar y que es cuando nosotros te hemos invitado Señor nos hemos arrepentido nuestra falta de pecado hemos decidido caminar contigo hemos decidido Padre amado darte lugar darte alabanza testificar poner todas nuestras riquezas a tus servicios Padre gracias por que un día tomamos esa decisión yo te pido que sea alguien que no ha tomado esa decisión Señor esta Navidad sea el tiempo preciso el tiempo preciso para darte un regalo el regalo de caminar contigo el regalo de bautizarse el regalo de leer tu palabra el regalo de crecer el regalo de no faltar tu avanza que nos comprometamos a hacerte ese regalo que hay que cumplir Señor en realidad tú no pides nada Padre no te hace falta nada lo que pides es nuestra vida Señor gracias Padre amado porque esperamos que como siempre tu palabra llegue a los corazones y hayan decisión en cualquier momento Señor aquellos que no han tomado una decisión por ti te suplico que le dejan una oportunidad pero que aprovechen esta Navidad aprovechen para oír para ver para ver la realidad y tomen esa decisión en el nombre precioso y sábado de Cristo Jesús Amén 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 Amén